Pues definitivamente sí tenemos algún impacto considerable, ¿verdad? Porque comúnmente nuestras jornadas son mayormente más largas, ¿verdad? Pues bueno, tenemos que irnos adaptando de alguna manera a las nuevas disposiciones. Definitivamente tenemos que implementar otras alternativas, como poder abrir otras actividades paralelas a las que se están realizando con mayor cantidad de obra, ¿verdad? De gente. Y pues bueno, también como lo mencionas, implementar el tema del pago extra de horarios, ¿verdad? Trabajar quizá algunos días del domingo, buscar algunas alternativas.